Mi nombre es Miguel Ángel Charis, soy pintor y soy el encargado de este taller de artes plásticas Shogasiña. Durante el terremoto el taller sufrió un daño, sobre todo en los arcos y parte de lo que es la galería. Nosotros nombramos galería por lo que hacemos exposiciones y parte donde trabajamos con la prensa de metal, la prensa del tórculo, que está más o menos por esta serrambo. Eso es lo que tenemos. Ahorita ya no podemos trabajar con el riesgo de que esto pueda colapsar. Por ejemplo, constantes réplicas están pasando y entonces no tenemos un miedo. Ahorita tratamos de ubicar el taller en otra parte que nos dieron y no es igual como tener el propio taller y que los muchachos, la generación que se está formando en Juchitán, están acudiendo nuevamente al taller. Esto nos tiene así como amarrados o queremos alzar la voz y decir quién nos puede ayudar. Independientemente de que este espacio sea el INBA, pero creo que también ellos ya entraron, vieron, pero nosotros quisiéramos saber si es posible o hay una posibilidad de que alguien se interese patrocinarnos en que, no sé, decir bueno, yo puedo echar a andar ese taller, yo puedo arreglarlo, yo puedo dar esto, puedo donar esto, para que este taller ya prácticamente funcione, funcione nuevamente como lo ha sido durante varias décadas. No, en este momento todavía no, no ha habido, son amigos que quieren que hagamos una subasta para, son pintores, ir a la ciudad de Oaxaca y hacer una subasta para, recortar fondo para este taller, pero yo también me gustaría decir, bueno, alguien que decida, yo le meto mano a ese taller, yo voy a patrocinarlo, me gustaría que si hubiese alguien que se atreviera a decir, yo puedo patrocinar esto. Bueno, sí, porque han llegado a la Casa de la Cultura, como esto es un anexo de la Casa de la Cultura, llegaron y entraron y le hicieron un levantamiento, pero hasta ahorita no he sabido que si se va a hacer o no se va a hacer, pues, no, o sea, no me han dado una respuesta, hoy está el día de empezamos, no, es muy lento, pues, no, no sabemos, pero, pero esto veo a los muchachos, me preguntan, oye, si el taller, ¿qué onda? Entonces, preocupa mucho eso, no, de que si realmente estamos ya en la calle, pues, por lo menos, de ver un lugar donde regrese la actividad, lo que es el arte, la creación y todo, los muchachos lleguen y podamos seguir trabajando, que el taller esté funcionando, ¿no? Y de eso, de ahí podemos sacar algo para sobrevivir, ¿no? Es jóvenes, niños y adultos, pues, o sea, no hay edad, ¿no? O sea, no hay edad, creo que aquí llega el que quiere aprender y que tiene ese gusanito y lo luchamos a desarrollar y tratar de sacar ese gusanito que siempre ha tenido, ¿no? No importa la edad, ¿no? Bueno, ha habido varias generaciones de alumnos, ¿no? Han salido, surgido muchos alumnos acá, pueden llegar 10 y los que realmente se dediquen a esto son 2 o 3, ¿no? Y en verano tenemos talleres, ¿no? Tenemos hasta 30, 40 niños en verano, ¿no? Pero permanentemente siempre tenemos 3, 5, de repente hay 4 o 6 niños o 10 muchachos, así siempre ha estado el taller, ¿no? Es muy constante actividad. Constante actividad del taller. Eso es lo que quisiera, pues, ¿no? Si hay una posibilidad de que se pueda hacer esto, porque he visto que mucha gente dice, bueno, me ayudó tal fundación, ¿no? Yo pude hablar y ellos llegaron, me hicieron caso, ¿no? No sé si es posible eso, ¿no? Me gustaría ver si realmente es posible eso, ¿no? Que alguien se interese para que esto se eche a andar, ¿no? Pues, no sé, hay muchas fundaciones, ¿no? Pues que no puedo mencionar a tantas, pero yo creo que las más importantes del país, ¿no? No sé si es posible eso, ¿no?